¿Qué tal, mi gente? Bueno, impactante última hora y es que, por lo visto, según uno de los expertos que tendría información directa desde Tailandia en Código 10, el programa de la 4, bueno, por lo visto, asegura que se habrían hecho hasta cuatro recreaciones de reconstrucciones de los hechos y, además, grabadas. Es decir, bueno, le preguntaban a otro experto, ahora lo vamos a ver todo, le preguntaba al otro experto si es necesario y dice que normalmente en 25 años de experiencia solamente se suele hacer una que él sepa, ¿no? No sé, yo realmente en algún caso se ha hecho alguna más de... no sé si en Marta del Castillo se hicieron un par de ellas, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Lo pongo un poco ahí en duda, pero sí que es cierto que normalmente se suele hacer más de una, más que nada, precisamente para lo que explicaba el primer experto del que os hablaba, ¿no? Que es por si te da otra versión, por si se confunde, pues por si de repente te mete algún detalle más, por si, bueno, se retrata de algo que dijo, no, no, real. Sí, muchas veces, pues así, o se saca más información o digamos que se le pilla alguna mentira, ¿no? En este caso también puede surgir que con cuatro veces que ha ido, según comentaba él, que Tailandia, digamos, una de esas cuatro versiones, la que más le gusten a ellos de cara al ojo del mundo, porque ahora mismo están siendo mirados con lupa, si os fijáis, el trato que le dan a Daniel Sancho es exquisito, ¿no? Hay hasta un par de policías, sobre todo uno, el que siempre hemos comentado de la camiseta roja, que está siempre con él, en un tono distendido en ocasiones, vamos a ver ahora los vídeos, y sí que es cierto que al final, pues eso se trata, se lo está tratando mucho, muchos medios de comunicación como un trato de favor. Como dice este experto, es una estrategia para ganarse su confianza y que hable lo máximo posible, confiese lo máximo posible. Y bueno, también es cierto que todo esto se está haciendo, las cuatro reconstrucciones me refiero, según dice este experto, se está haciendo para que, al ojo del mundo, una de esas cuatro intervenciones, una de esas cuatro reconstrucciones, se ha filtrado, se ha filtrado una, es la que más le habrá gustado a los policías tailandeses de las cuatro, y es la que está filtrando, pero a él le consta que se han hecho cuatro reconstrucciones de los hechos, siendo las cuatro grabadas en todo momento, ¿vale? quieren mostrar también músculo en el sentido de que ellos no son la policía tailandesa, como se ha hablado, de que son corruptos y tal, y es una forma también de, digamos, presentar que ellos son, bueno, empáticos, que lo tratan bien, el trato ha sido más que exquisito con Daniel Sancho, al menos lo que hemos visto en vídeo, pero que eso no quieran, lo que están queriendo hacer, según este experto, es un poco tapar la realidad, ¿no? de cómo realmente, que lo que se suele decir sobre los policías tailandeses, que son un poco más duros, son corruptos y tal, en tal caso lo siguen siendo, simplemente que están haciendo una especie de circo mediático, a sabienda de que todo lo que se vea en vídeo va a ser publicado, y evidentemente, pues están fingiendo un poco esa actitud tan benevolente con Daniel, ¿no? Bueno, pasamos a verlo, como sabéis, no lo puedo poner todo, todo, todo así, porque vamos a ver mucho vídeo, entonces, como vamos a ver muchos clips, bueno, es un clip bastante largo, mejor dicho, pues no quiero arriesgarme, y bueno, perdonad que corto un poco las cabezas, pero más o menos lo importante es que escuchemos el contenido, ¿no? Lo hace tranquilo y sin esposas, con guantes de látex y con calzas para no ensuciar la escena del crimen, la comitiva policial aumenta y recorre los puntos clave del asesinato, ahí ya vemos a Sancho Esposado junto a una decena de investigadores, entre ellos hay una persona fundamental en la reconstrucción, esta mujer con más... Vale, ya sabéis que esa es la traductora, ya la conocemos de tantos vídeos que hemos visto, sobre todo en los últimos filtrados por la televisión, por Antena 3, por el programa de... Y ahora son soles. Carilla es la encargada de traducir las declaraciones de Daniel y las preguntas de los agentes. Agarrado a su brazo, al español le acompaña siempre el mismo hombre. Bueno, como recordáis, siempre este hombre, que es el que va de rojo en una de las reconstrucciones, en la otra va con una camiseta marrón, creo que era marrón-naranja, no recuerdo ahora mismo, ahora lo veremos. Fijaros la actitud que tiene siempre con Daniel, ¿eh? Evidentemente es el que hace de Edwin porque es el policía que más confianza tiene con él y quiere que él se sienta cómodo, entonces no le pone a un extraño, se pone él que, digamos, se ha hecho como amiguete, ¿no? Entre comillas, ya sabéis. ...entre ambos parece cordial. Fíjense cómo conversan en medio de la playa o cómo Sancho obedece al instante a sus peticiones. También les vemos charlar de manera informal en la comisión. Aquí me da la sensación de que está fumando Daniel Sancho. Ojito, le dan hasta cigarros para... Creo, ¿eh? Vamos a verlo bien. ...sorprende lo relajado de una escena tras la confesión de un cristo. Sí, sí, sí. Está, está... No sé si la habéis visto, os lo voy a poner un poco mejor para que veáis de que incluso están fumando un cigarro juntos, ¿no? ...a sus peticiones. También les vemos charlar de manera informal en la comisión. Fijaros que tira el cigarro Daniel Sancho y sopla. ...sorprende lo relajado de una escena tras la confesión de un crimen. Se convierte en su sombra y la confianza parece ir a más. Observen con qué despreocupación y con... Fijaros la despreocupación que tiene, que mira hacia la izquierda. O sea, ustedes fijaros que ustedes estuvierais siendo policía y sabiendo que depende de ti no solo tu vida, sino que se te escape, que pueda atacar a alguien, que tú no te fías, ¿no? De esta persona en teoría, habiendo confesado lo que ha confesado. Y qué despreocupación que mira hacia la izquierda como totalmente tranquilo, porque es que confía en que sabe que no se va a mover. A ver, también hay una cosa que no hice en este vídeo, pero que sí me he fijado, que es bastante curiosa, y es que, a ver, cuando tú estás con una persona con la que no tienes confianza, ¿vale? Sentado en un autobús, por ejemplo, en el tren o lo que sea, tú normalmente pegas las piernas cacha con cacha y tú no tocas la pierna del otro. Aquí incluso hay un contacto físico entre ellos y guau, es que esto sí, tendría que decirlo mejor un psicólogo, pero bueno, yo es que me gusta el tema este de la psicología y este contacto que hay aquí entre pierna y pierna, no sé a vosotros, pero cuando me toco la pierna a alguien sin querer en un autobús o algo, me incomoda y la recojo, ¿no? A no ser que sea un familiar y, bueno, no te das ni cuenta porque tienes confianza. Y esto denota con la confianza que hay entre ellos, ¿no? Hasta tal punto que están tocándose pierna con pierna durante todo el rato y ninguno la retire. ¿En qué tranquilidad pide a Daniel que firme unos documentos? ¿O cómo le pasa el brazo por el hombro? Bueno, esto ya sí es más normal que lo hemos visto, me refiero, más normal de que lo hemos visto, pero el detalle de antes quizás no. Y esto sí lo hemos visto más a menudo. El tema de ponerle la mano en el hombro. Esto también es algo que normalmente la mano en el hombro no se suele poner. La policía normalmente, cuando tú llevas a un convicto, a un preso o a alguien que haya hecho algo malo, normalmente se la agarra por el bíceps, ¿vale? Por el brazo. Se la agarra por ninguna otra zona. Es el protocolo. Y por la cintura, mientras son perseguidos por la prensa local. En ningún momento... Está como protegiéndolo de la propia prensa. Se aprecia algún gesto intimidatorio por parte de la policía. Atención a este otro agente, a la amabilidad que muestra con Sancho. Para que la prensa lo fotografíe, lo gira con sumo cuidado, ¿no? El español con semblante serio recibe muestras de cercanía por parte de la policía tailandesa horas después de haber confesado el crimen. ¿Estrategia policial o trato de favor? Bueno, esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Digamos que es el debate que tenemos esta semana. Yo creo que es estrategia policial, pero bueno. Este programa les está desvelando que al menos se ha ido a reconstrucciones, dos reconstrucciones policiales de cómo se produjo el crimen. Oficiales, ¿cómo hemos conseguido averiguarlo? ¿Qué pruebas, qué evidencias tenemos? Por la ropa. ¿Por la ropa? Por la ropa, Nacho. Mira, vamos a verlo. Quiero que se fijen muy bien en esta imagen. Fíjense en Daniel Sancho. A ver, lo primero que hablamos ayer en el directo que mínimo hay dos reconstrucciones por la ropa. Es verdad que Daniel Sancho va casi idéntico porque va en chanclas, va en bermuda, en carzona y va con una camiseta oscura. Pero claro, una camiseta oscura lleva un logo tipo y en la otra no tiene ningún tipo de logotipo ni de marca. Entonces, es verdad que eso a lo mejor no nos llama la atención porque lo vemos oscuro pero al que sí nos llama la atención si os fijáis aquí es al policía de la derecha del todo. Creo que lo veis, ¿no? Sí. No, no. Un segundito. Ahora lo vais a ver. El que está en la derecha del todo que tiene la camiseta naranja es el que hemos estado viendo en todo momento en el vídeo con la camiseta roja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han hecho cuatro reconstrucciones. Ellos hablan de dos. Es que el experto que está ahí junto a Nacho va a hablar de que hay cuatro, ¿no? Pero ahora mismo están en el punto de que hay dos, ¿no? Bueno, ¿cuál nos han enseñado? La que a ellos más le han convenido. La que a la policía tailandesa más le ha convenido por cómo se ve Daniel, pues cómo se puede ver esa reconstrucción de cara a la opinión pública en todo el mundo y es la que más le han gustado a ellos. La ropa que lleva. Aparte de cotejar si hay alguna cosa que en la que se pueda retratar o alguna cosa en la que Daniel, pues, cuente las cosas de forma distinta y vea alguna cosa en la que se pueda contradecir, ¿no? Las contradicciones en las reconstrucciones también se suelen dar, ¿no? Entonces también quizás busquen eso, el hecho de hacerla hasta cuatro veces. Todos los agentes llevan calzas, llevan sus guantes, llevan las mascarillas, todos, absolutamente todos y la ropa de Daniel Sancho es clave, que lleva una camiseta oscura con un logotipo en el centro, en el pecho y lleva también un bañador con los colores muy apagados, muy oscuro. Claro, desde Código 10 entienden que la primera vez que hacen la reconstrucción como están pertrechados de guantes, de zancos, que también, digamos, que te ponen como una especie de zapatillas. Y bueno, cuando vais a los hospitales, ¿no? Que también te tienes que poner abajo del pie, te tienes que cubrir con látex también los pies, guantes, llevan mascarilla el resto de personas que están trabajando, incluso o llevan gorra o llevan el gorrito este también para que no caigan pelo y que puedan enturbiar o ensuciar la situación del crimen. Y bueno, esa sería, para Código 10, la primera reconstrucción del crimen, la más lógica, ¿no? En la que están cuidando todos los detalles de no ensuciar la escena del crimen. Sin embargo, fíjense en la siguiente imagen, que es esta de aquí, que es lo que nos da la impresión, la certeza de que es la segunda reconstrucción, porque lleva otra ropa totalmente diferente. Lleva una camiseta oscura, lleva un bañador con unos colores muy vivos y esta es la segunda reconstrucción, porque es cuando luego se va a la playa para seguir diciendo dónde ha dejado los restos de Edwin y desde ese momento ya se lo llevan a CosaMui. Es decir, que hay dos reconstrucciones, la primera con una ropa diferente a la segunda y en la otra... Bueno, yo creo que eso está claro, insisto. También se ve en el policía que está siempre junto a él, que en una va con camiseta naranja, con otra va en roja, con lo cual, pues hay mínimo dos reconstrucciones. Pero vamos a ver, porque hablan de cuatro incluso y cuatro grabadas. La primera sí, todos los agentes van protegidos con máscaras, con guantes, con carzas, es decir, como el protocolo indica. Vamos con la mesa, Carlos Segarra, María Jamardo, Julio, Fernando Cocho, ¿cuántas reconstrucciones...? Yo sé que tú tienes contactos en Tailandia y en medio mundo. ¿Cuántas reconstrucciones ha hecho la policía tailandesa? Al menos cuatro. Cuatro. ¡Guau! Al menos cuatro. Por lo visto, pues este señor tiene información directa de Tailandia y le dicen que hay al menos cuatro reconstrucciones de los hechos. Vamos a ver los motivos por los cuales se hacen cuatro, cuando normalmente se hace una o incluso, para ver si hay alguna contradicción, hasta dos. Pero ¿cuatro? Al menos cuatro. En virtud de no solo presionar al investigado para que pueda tener conflictos en sus declaraciones o... Conflictos, contradicciones. Cambio de su declaración, sino además para conseguir la declaración que más le interese, más en este caso mediático, a la propia policía y al propio sistema. No olvidemos que esto va a traer muchos ojos sobre Tailandia, sobre la policía y sobre muchas cosas. Por eso os decía que al principio del vídeo, que según este experto, se hacen cuatro reconstrucciones entre otros motivos, aparte de si hay alguna contradicción de Daniel Sancho o se le escapa algún detalle más que pueda ayudar a la investigación, para que una de esas cuatro fuera filtrada, que es lo que está pasando ahora, que es la que se está filtrando, en este caso, al programa de Sonsol de Jónega. Les interesa que las cosas se hagan bien. ¿Y el ambiente este distendido que vemos es para ganarse de alguna forma a Daniel Sancho y que cuente todo? No tanto eso, sino para que la gente vea desde fuera que no son gente delincuente, no son policías corruptos, aunque lo sean, o no son gente desaprensiva, aunque lo sean. Ojito, ¿eh? Están queriendo hacer una especie de teatro, de circo mediático, en el cual se vea que la policía tailandesa trata muy bien, muy bien, siempre a los arrestados. Y es que se estaba hablando de que en el año 2019 hubo un caso parecido y, bueno, enmarronaron a un extranjero sin haber hecho nada y, bueno, era por, digamos, para hacerlo lo más ligero posible. Bueno, cogieron al primero que pillaron por allí y listo, ¿no? Entonces, claro, por eso se habla de corrupción en Tailandia. Por eso se está hablando tanto de corrupción en Tailandia y están queriendo aprovechar este caso tan mediático para, digamos, limpiar esa imagen que tenía la policía tailandesa. ¿Se graban, Fernando? Sí. ¿Se han grabado las cuatro reconstrucciones? Al menos han hecho que al menos cuatro. ¿Pero se graban con vídeo las cuatro? Sí. Vale. ¿Y cuándo...? Se graban las cuatro reconstrucciones con vídeo. Lo único que pasa es que cogen la que más le interesa a ellos mediáticamente. ¿Tiene sentido hacer cuatro reconstrucciones policiales, Carlos Segarra? Sí, la investigación lo demanda, sí, evidentemente. ¿O alguna es un ensayo? No, no, todas son reconstrucciones hechas. No son ensayos para... ¿No te has equivocado? Repite, no. No es así. ¿Tú has hecho en alguna ocasión...? Cuatro distintas, que no es decir vamos a repetir en ese momento. No, no, no. Cuatro en cuatro días distintos. Con cuatro momentos distintos, por ejemplo. Una por la mañana, otra por la tarde, pero que digamos que no era estando allí se vuelve a grabar vamos a hacer otra. No, no. ¿Un crimen cuatro reconstrucciones? No, nunca. Con una reconstrucción de los hechos ha sido más que suficiente. ¿Y cuántos años estás dedicado a los homicidios? Pues 25 años. A mí se me extraña muchísimo que haya... Bueno, pero yo creo que ya estás al... En 25 años y él normalmente siempre una reconstrucción es suficiente. A ver, yo insisto, creo que en Marta del Castillo fueron dos para ver si se contradecía no me acuerdo ahora el nombre del asesino. A ver si se contradecía y bueno, al final creo que fueron por lo menos dos veces. A ver, es verdad que se dijeron otras cosas, se contradijeron y eso sí que es verdad que se suele hacer una segunda vez para eso, para las contradicciones, si tiene algún detalle más, para ver si se viene abajo. Sí que se suele hacer, pero bueno, este experto dice que solamente con una es bastante, bueno, es bastante según el caso, ¿no? Cuando es muy mediático sobre todo y hay muchas lagunas, se suelen hacer más, de hecho siempre las hemos visto, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.